Lo que hace unas décadas parecía ciencia ficción, ahora la física cuántica predice no solo la existencia de universos paralelos, sino de realidades alternativas. Calcos del mundo real, en infinitas dimensiones. Este método es una leyenda urbana, y no hay garantías de éxito. Sin embargo hay quien dice que funciona, y volvió para colgarlo. ¡CLC3! ¡CLC3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Si nos metemos en un agujero negro podríamos entrar a otra dimensión y llegar a un sitio descodocido. Eso si sobreviviéramos al agujero negro. Ahora vamos a ver los métodos de la ciencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!